¿Qué es el Patio Municipal? Estamos con don Patricio Navarrete de la empresa Comaxu para que nos comente de qué se trata la capacitación que usted está dictando aquí en los patios de la Municipalidad de Chile Chico. Muy buenas tardes. Bueno, la capacitación consiste en entregarle conocimiento a los operadores y al personal mecánico sobre el uso y el cuidado de la máquina. Para eso tenemos un pequeño temario que es seguridad, que es muy importante para Comaxu y para la gente, que es la seguridad ante todo. Familiarización del equipo, que conozcan el equipo, dónde se llegan los niveles. Después tenemos la otra parte que es mantenimiento. Y la última parte es operación. Y eso consiste más o menos en la capacitación que se está realizando aquí en la Municipalidad. ¿Y esto se va a hacer con todas las maquinarias que, porque son alrededor de 5 o 6 maquinarias que invirtió la Municipalidad, se van a hacer con todas las maquinarias que lleguen a futuro? Debería ser de esa forma, porque todos los equipos debieran tener su capacitación para poder instruir. A medida que van avanzando los tiempos, las tecnologías también avanzando. Entonces, hay que ir introduciendo y dándole conocimiento a los operadores para el buen cuidado del equipo. Le agradecemos la visita y ojalá que sea una buena capacitación para el personal. Muchas gracias. Gracias a usted.